acabamos de bajar de la lancha estamos en en qué país la típica música que nos dice colombia llegamos a colombia en esta lanchita de acá también es colombia todos los pequepeques bienvenidos a letizia bienvenidos a donde no te caigas ahorita te filmo estamos en la quinta se apoya el pesado salga los tíos todos los y la maneja un pesado el cancha de ari y su acana así de ari y ha dominado la pobreza lo llevó ya, ahora sí sí parecido la pobreza lo llevó